Y seguimos aquí, por supuesto, en esta gran premiación, compañeros, audiencia, de la Cámara de Anunciantes Paraguayas, donde estamos en compañía de una persona súper importante y estamos hablando del señor Luis Avilale, gerente de Relaciones Institucionales de Lasca. Bienvenido a vernos, señor Luis. Bueno, importantísimo nuevamente Lasca, dando mucho que hablar con los productos imperdibles y de élite y alta gama, podemos decir. Realmente muy agradecidos por la invitación. Nuevamente, Quitadol es galardonada como una de las marcas más recordadas. Para nosotros eso es la muestra de que la gente nos ha elegido y en el segmento de medicamentos, eso es muy importante porque demuestra que la gente confía en un Quitadol y que Quitadol tiene una acción eficaz y perdurará en el tiempo por sobre todas las cosas. Y bueno, contentos de seguir siendo reconocidos. Luis, importantísimo también, estuvieron en el rally, también en muchas actividades, acompañando a los deportistas y hoy también tenemos entendido que están acompañando a varios deportistas también en los Juegos de Sol. Es importante mantenerse. Nosotros, si bien es cierto, en el segmento de Quitadol es un segmento de analgesia para el dolor, todo lo que hace a la salud es parte de nuestra responsabilidad en Lasca y estamos presentes en todas las disciplinas deportivas y acompañando a cada uno de los paraguayos que necesitan o estén pasando por algún momento de dolor. Quitadol no es solamente un analgésico, Quitadol es un relajante, Quitadol tiene una familia de productos para la familia y nos posiciona realmente como líderes del segmento ya hace más de 10 años. Luis, por último, entonces, Quitadol tiene mucho que hablar y se vienen más productos también de Lasca. Te voy adelantando el nuevo eslogan. Quitadol a partir de ahora va a tener, es una familia para tu familia, o sea, una familia de productos y cada miembro de la familia va a tener su Quitadol. Te agradecemos, Luis, nuevamente felicitación a todo el equipo y a la familia de Quitadol también por este gran premio que reciben nuevamente. Así que muchas gracias por tu tiempo también, Luis. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Bueno, nosotros seguimos con más programas de Venus Media, por supuesto con nuestro amigo Quitadol que nos acompaña en todo momento. Lo mejor es un profeno para ustedes. Volvemos con ustedes con más programas de Venus Media.